hola mis amigos bienvenidos a una nueva entrega que bueno que están aquí mis amigos cabecilla de la mara salvatrucha es condenado a 634 años de prisión tras cometer 23 homicidios luego el gobierno de nadie bukele el presidente del salvador no da su brazo a torcer en cuanto a los delincuentes esta vez le tocó la justicia a este señor a esta joyita sentenciado identificado como amadeo giovanni hernández perla alias grillo perpetró los delitos entre los años 2011 y 2017 en distintas municipalidades del país informó centros judiciales hay una frase que dice así en el restaurante de la vida nadie se va sin pagar y este señor el señor grillo es testigo de eso ahora es condenado a 634 años de cárcel ya lo sabe mis amigos aún el señor grillo estando muerto va a seguir para eso increíble porque no hay ser humano que aguante todos esos años madeo giovanni hernández perla alias grillo robaba extorsionaba mataba era un hombre completo un delincuente completo no le faltaba nada a mis amigos pero pensó que no le iba a llegar la justicia y tarde pero le llegó la valoración condenada contra áreas grillo estuvo a cargo del tribunal segundo ve contra el crimen organizado de san miguel importante provincia de la región oriental del estado gobernado por nadie bukele no siempre hay un contra mis amigos todo tiene su pro y su contra las organizaciones en derechos humanos no están de acuerdo con la condena a este señor distintas organizaciones han criticado la condena de 634 años contra el imputado abraham abregó director del litigio estratégico de cristo sanz una organización que vela por el respeto a los derechos humanos en el salvador guatemala y honduras explicó que la ley prohíbe las penas perpetuas y el tiempo de 634 años tiene esa característica lo que impide la posibilidad de cumplir con el objetivo de eres auxiliador del encarcelamiento además de la seguridad ceder a la reducción del tiempo por medio de recursos legales de revisión sin embargo mis amigos aún no se ha pronunciado sobre este caso en particular sólo compartió en su cuenta de x un vídeo del ministro de justicia gustavo villatoro quien muestra la captura de un delincuente escondido en un edificio los vamos a buscar hasta debajo de las piedras no importa dónde se escondan los encontraremos tenemos una policía altamente capacitada en el trabajo de inteligencia y territorio para ubicar y capturar a estas ratas cobardes a las que claramente se le está acabando los escondite se oye decir a villatoro mis amigos 634 años de cárcel para este angelito los derechos humanos dicen que en allí bukele se está pasando de la raya qué opina usted sobre esta condena el hombre llevaba delinquiendo desde el año 2011 hasta el año 2017 donde cometió alrededor de 23 homicidios y le llegó su hora vaya saliendo despacio por favor si a usted le ha gustado este vídeo le invito a que se suscriba a mi canal y le de clic a la campanita hasta la próxima bye dios les bendiga